Y aquí estamos como todos los días tratando de llevarles por informaciones que sea de su interés con nuestros invitados especiales. Usted sabe que hoy un día siempre tenemos entrevistas y ya llegó la época señores de tener aquí en el piso a los nominados y los ganadores son y nosotros nos llena de orgullo cuando son jóvenes que uno lo ha visto crecer, ve cómo llegaron, cómo se han desarrollado en el arte, en la parte, en la rama del arte que han escogido y a mí me plaza iniciar el programa, nuestra entrevista, que espero la estén siguiendo por nuestra plataforma digital también porque ahora mismo estamos en vivo en Canal 26 a nivel nacional, es con Pepe Sierra, son muchachos que uno lo ve como su pupilo, sus hijos y quiere como estar siempre, verlo a ellos trillar ese camino tan difícil que es de los medios, porque vamos a decir los medios en general ya sea de la actuación, de los artistas y de todo, bienvenido a socializar una vez más Pepe. Muchísimas gracias por la invitación, yo estaba loco por volver desde 2015. Desde 2015, recuerda que estuvimos aquí de puesto para mí, esa entrevista la busca usted en YouTube también. Casi, bueno. Que estaba en puesto para mí, que creo que fue una de tus primeras nominaciones. Mi primera nominación fue con Cacheo. Con Cacheo, pero tú te identificaste mucho con ese personaje, tú eras así como atigueriado en tu barrio. No, para nada, para nada. Lo que sucede es que yo, como era mi primera oportunidad en cine, yo trabajé mucho para que ese personaje saliera bien. Tenía también la dirección de uno de los directores más talentosos, que es Iván Herrera. Entonces trabajé mucho, investigué mucho sobre el mundo urbano y eso, y al final entonces salió Cacheo. ¿Cómo te cautiva a ti un guión? Porque también leyendo sobre ti veo que dice que ya, como ese fue como un tigre así de barrio, que lo existe perfectamente. Y te dice que quiere guardar el tigreaje por un tiempo, porque también tienen que, los actores que incursionar en otros personajes. Claro. Pero más o menos, cuando te dan un guión o te llaman, o te llaman y tú lo tomas porque, ya, porque te llamaron y hay que tomar el guión. Yo. O te cautiva el guión. ¿Qué es lo que te cautiva de una actuación? Lo primero es el reto que representa el trabajo. De hecho, hace unos cinco años, más o menos, atrás, a mí se me metió en la cabeza que quería hacer el papel de una mujer y no se daba la oportunidad. Entonces, el año pasado me llamaron para participar en orquestas de señoritas y me dijeron, son mujeres todas. Y yo dije, no, pero aquí es por fin. Entonces, a mí lo que me llama son los retos, o subir de peso, bajar de peso, modificar algún aspecto de mi físico, de mi psiqui. Es porque hay que estar el peso de la actuación. Así mismo es. Y entonces, a mí me llama mucho trabajar duro mis personajes, no simplemente aprenderme las líneas y ya, porque creo que es muy simple. Me gusta que mis personajes sean seres humanos. Como este muchacho Villalobos de Telemí, creo que él también interpretó y él decía que él quería vestirse de mujer. Así mismo. Él quería saber eso, porque él lo ve como muy complicado, esa vestimenta de las mujeres. ¿Te pasó a ti igual en esto? Uf, o sea, yo no voy a decir que yo pude lograr sentirme como una mujer, pero yo trabajé para por lo menos parecer una mujer. Entonces, había muchos detalles que yo tenía que cuidar. Tenía que ser muy delicado, tenía que manejar un tono de voz, tenía que caminar perfectamente sobre tacos, tenía que manejar mi peluca, tenía que manejar el busto. Entonces, tenía muchos detalles que tenía que cuidar en pro de mantener creíble el personaje de Patricia. Tú sabes, Pepe, que yo en estos días leí que tú tienes como una obra que se denominó Sangre Fresca, pero yo como que no me entiendo, yo no vi esa obra. Muchísimas gracias. Yo no me di cuenta de esa obra. ¿Sangre Fresca? Bueno, sería, debe ser Trujillo y Lilís, más bien, ¿no? Y yo dije, pero la leí rápidamente, no sé si era así que se llamaba la obra, pero yo no me recuerdo de ver a Pepe Sierra en esta actuación, porque tú primero actuaste o primero fuiste actor de película. No, yo primero actué en teatro. Porque estudiaste en Bellas Artes. Exactamente. Como dijo el listín, de la medicina a la actuación. Así mismo es, así mismo es. ¿No se pusieron tus padres cuando diste ese salto? Para nada. ¿Te apoyaron? Sí, mis padres siempre me han apoyado. De hecho, mi papá es médico de casi 40 años de carrera. Y él fue que me dijo, no estudies medicina, porque lo tuyo son las artes. Entonces, yo era muy muchacho, era muy ingenuo. Y entré a estudiar medicina. Se dieron algunas situaciones en mi vida en las que ya no podía seguir estudiando medicina. Me fui a estudiar arte. Siento que Dios me rescató a través del arte, porque yo andaba muy mal en términos emocionales. Entonces, después, era un poquito más adulto y dije, no puedo dejar abierto el ciclo de la medicina. Tengo que ir y cerrar ese ciclo. Y así lo hice. Y ahora puedo entonces transitar mi camino en el arte tranquilamente. O sea, todos los problemas anteriores están ya subsanados. Absolutamente, claro. Y superados. Absolutamente. Porque está haciendo lo que te gusta. Gracias a Dios. Yo, una vez leí que si uno escoge lo que le gusta para trabajar, no tendría que trabajar ni siquiera un día. Bueno, por eso es lo que me dijiste ahorita. O sea, que tú no sentías que estabas trabajando y veías esas cosas como hobby. Exacto. Pero esa era tu pasión. Porque era tu pasión. Yo creo que yo soy una persona inmensamente afortunado. Y Dios me ha dado, Dios me dio un regalo muy grande. Primero me dio un talento para poder trabajar. Y después creó la oportunidad para que yo pudiera trabajar. Yo soy un tipo muy afortunado en realidad. Y ahora con esta nominación, ¿cuántas veces has sido nominado? ¿Ganaste un premio también? Tu primer soberano lo tienes ya. Sí. Yo, esta es mi cuarta nominación. Me nominaron por Cacheo. Sí. Me nominaron por Esperando a Godot, que gracias a Dios me llevé la estatura. Te llevaste ahí, porque esa mira, eso fue espectacular. No había una gente que fuera a ver eso, que no saliera hablando bien. Gracias. Y ahora estoy nominado con el test en teatro y en cine estoy con Relámpago Hernández de Veneno. Sí, con Veneno, que yo creo que esa, porque todo el mundo está con esa película. Y es cosa paradójica, porque hay otras películas que han sido más taquilleras, porque lleva creo que 51 mil visitas de público. Veneno cerró, si no me equivoco, con 60 mil. Con 60 mil. Lo que sucede es que Veneno trata un tema que es... Y ha calado, porque una cosa es que vayan, pero otra cosa es que el público la haya sentido. Claro. Veneno trató un tema muy, yo diría que un tema medular de los dominicanos, que es la figura de Jack Veneno y Relámpago Hernández, que fueron dos figuras muy importantes en su momento y que todavía están metidas en el psiqui de los dominicanos. Entonces, era un tema muy popular, era un director muy, con muchas habilidades, que estaba Are Blanchard. Le dieron unos recursos para que pudiera llevar esa historia con dignidad y así mismo lo hizo. De hecho, la secuencia de títulos de la película está seleccionada a nivel mundial en un concurso que se hace, un premio que se hace de secuencia de títulos y está compitiendo con Spider-Man y Aquaman. Y Aquaman, hace mucho decir. Claro, claro. Entonces, la película ha sido un súper palo para la cinematografía dominicana. ¿Y qué te gusta? Me parece que es una pregunta cliché, pero uno siempre se la pregunta. ¿Actuar en las películas o en obras de teatro? Es diferente la actuación, muy diferente. A mí me seduce mucho actuar en términos generales, pero son diferentes. Por ejemplo, la actuación de cine, generalmente uno tiene que ser muchísimo más meticuloso en la creación del personaje, porque uno tiene una cámara muy de cerca. Y los actores decimos que no hay nada que descubra más fácil a un mentiroso que una cámara. Que la cámara, yo también lo digo por aquí. Entonces, tú tienes que trabajar detalles muy pequeños, ¿ok? Y la difusión de la película es mucho más amplia que el teatro. Sin embargo, en teatro tú tienes el público ahí. Y te da la oportunidad como actor de tocar emocionalmente al público y que el público te toque a ti también. De hecho, hay una obra que yo hice el año pasado que se llama Secretos de Familia, que yo hacía a un muchacho autista, que su papá lo... No pude verla, creo que estaba afuera, no pude verla, pero también las críticas fueron muy favorables. Gracias a Dios. Y mi personaje era un muchacho autista que había sido abandonado por su papá justamente por ser autista. Y al final, este personaje tenía una escena con el personaje de Johnny en donde él reclama por qué su papá lo abandonó por ser autista. Y al final, eso no se me va a olvidar nunca, una chica me esperó fuera y llorando me dio un abrazo, me dijo que su hermano pasaba por la misma situación. Entonces, esas son cosas que el teatro te brinda. O sea, ese toque emocional que tú puedes tener con el público. Claro que sí. Y aparte de todos estos logros que tú has obtenido últimamente, que es tu época ascendente en la actuación, ¿qué tú crees que te falta a ti hacer? Sé que te faltan muchas cosas porque eres muy joven, pero muchas veces los actores lo alternan con otras cosas, también por otras ramas de la actuación, escribir guiones, cortos, o qué más o menos dentro de esas ramas. Yo estoy incursionando ahora en la dirección. De hecho, voy a producir, estoy produciendo y dirigiendo mi primera obra que se llama Sin Zapatos, No Hay Paraíso, que vamos a estar en casa de teatro. Sí, sí, háblame de eso, que eso es cuándo es que se va a empezar. Nosotros arrancamos el 15 de marzo, 15, 16, 17, 22, 23 y 24 de marzo en casa de teatro. Que me comprometo a ir. Por favor, por favor. Básicamente, son dos vagabundos que están luchando por un par de zapatos. A grandes rasgos parece un conflicto superficial, pero no es superficial porque estamos hablando de dos personas que están en una situación económica y espiritual muy mala. Y en esa discusión de préstame tus zapatos, no te lo voy a apretar, sale mucha miseria humana que con lo que la gente a veces dice, eso me ha pasado a mí. Probablemente no me pase con un par de zapatos, pero sí me puede pasar con el apartamento que estoy disputando con mi mujer, que me voy a divorciar con ella, de ella. Entonces, son muchas cosas. Es una obra muy humana. Pero intervienen pocos actores. Me dice que son dos, tres contigo. Dos, no, yo no actúo, yo dirijo. Tú dirigen esa obra. Son tres, son dos actores, Vicente Santos y Richardson Díaz. En la asistencia, conmigo en la dirección y la co-creación, está Yacer Michelin. Volviendo a los premios soberanos, por ejemplo, en la categoría que tú estás, que estás compitiendo, ¿con quiénes más tú crees que estuvo bien acroarte en esa selección? Absolutamente. Ay, tú no te vas a decir lo contrario. No, absolutamente. Lo que sucede es que nosotros en este país somos muy pocos los actores. Sí. Entonces, todos nos conocemos y todo el mundo ve el trabajo del otro. Yo he trabajado varias veces con Francis Cruz, he trabajado, conozco muy bien a Javier, por ejemplo. Entonces, uno sabe que todo el mundo es muy bueno en lo que está haciendo. Entonces, en el momento en el que diga, ganó Francis, aplauso porque lo hizo muy bien. Ganó Javier, aplauso porque lo hizo muy bien. Entonces, al final, es un reconocimiento al arte popular que a cualquiera de los nominados que se le dé va a estar súper bien. ¿Y tú te sientes cómodo? ¿Piensas que vas a tener la estatuilla nueva vez? ¿Te sientes confiado a sí mismo como tú sabías y te sentías seguro de que tú podías ser, que era bueno en lo que hacía? ¿Así mismo estás tú ahora? Yo creo que yo voy abierto al premio. Yo me disfruto mucho la ceremonia de los premios soberanos y yo voy abierto a lo que Dios me dé. Si Dios me da el premio, gracias a Dios. Y si no me lo da, gracias a Dios también. Bueno, de todo lo que yo he leído de ti, aparte de que eras estudiante de medicina, que fue un amigo que te hizo decidirte e inscribirte en Bellas Artes, ¿todavía eres amigo de ese amigo? Mi hermano. Es tu hermano. Desde los ocho años juntos. De hecho, él es quien me está haciendo actualmente la línea gráfica de la obra que voy a producir. De la que va a producir ahora. Claro que sí. Porque también él incursiona en el arte. Él es artista, él es diseñador gráfico y publicista. Qué bueno tenerte aquí. Quería hablar contigo porque uno, como dije al principio, le gusta como ver como los muchachos que uno conoce desde sus inicios se van desarrollando. Muchísimas gracias. Lo que van obteniendo, lo que son perseverantes. Porque tú mismo debes saber que esto de la actuación no es fácil. Claro. Y a mí lo que me, también quería preguntarte, lo que me ha motivado ver tu carrera es que este es un anillo muy difícil, el de la película. Y tú como que encajaste de una vez, Pepe, dime eso. ¿Cómo fue eso? Yo no quiero. Como que tú te vieron y encajaste en el anillo, porque hay como dos anillos, tres. Y tú encajaste en uno, rían y te llevaron de una vez. Yo no quiero sonar como un cliché, ni quiero ser hipócrita. Dios sabe que yo no estoy mintiendo. Yo siento que Dios dirigió todo lo que pasó en mi carrera. Absolutamente todo. Porque aquí se han dado una serie de casualidades que no tiene otra explicación. Por ejemplo, ¿cómo entro yo al cine? Yo estaba haciendo la publicidad para una obra de teatro. Estábamos filmando la publicidad. Y el director de Puerto Pami pasó por la filmación y me vio. Luego pasa entonces e inicia la preproducción de la película Puerto Pami. Y un amigo cae en la preproducción. Y me dice, pero ese personaje lo puede hacer Pepe. Y Iván dice, es cierto. Y empiezan a luchar con David Collado. David Collado, como no me conocía, él se opuso en primera instancia. Pero ellos sí te conocían de las obras teatrales y estas cosas. Mi amigo, porque el director simplemente pasó. Ah, pues tú le debes mucho a ese amigo. Mi hermano también, ya sea el Michelin. Entonces, entro a Puerto Pami y me va súper bien en la película. Entonces, después, en un semáforo en la Churchill, eso es absolutamente cierto, el director de la película de Veneno, Tabaré Blanchard, se para al lado mío en su carro. Y me dice, Pepe, rápido, dame tu número que te quiero castear para un personaje. Y me llamó. Me dijo, yo quiero castearte para Relámpago Hernández. Y yo dije, pero Relámpago, Relámpago era de piel oscura y yo no soy tan oscuro. Llamo a Iván Herrera y le digo, mira, Tabaré me quiere en la película. Y me dice, ve al casting, porque si te tiene que pintar, te va a pintar. Y me pintaron. Entonces, son muchas cosas. Yo estoy simplemente mencionando las cosas a grandes rasgos de cómo sucedió ese engranaje. De cómo sucedió ese engranaje, que es lo que yo quiero que tú me dieras. Para que hoy yo tenga una carrera sólida y constante en el arte. De hecho, hay películas por las que yo he luchado mucho para estar. Y al final me dicen, no, se lo dan a otra persona. Y después pasa el tiempo y yo le digo, gracias a Dios que no estuve ahí. ¿A que ha pasado algo? Siempre pasa algo. No quise verme envuelto en esto que pasó. Siempre pasa algo. Siempre pasa algo. ¿En cuáles películas te gustaría a ti como que te pusieran a encarnar un protagonista? Bueno, yo hice... ¿O de qué personaje tú quisieras encarnarlo? Ya yo hice una mujer en teatro. Quisiera ser una mujer en cine. Quisiera... Hay un personaje cómico que yo quiero... Yo no te he visto en comedia. Tú no has dado comedia cómica. Bueno, el test... El test. El test es una comedia. Pero yo quisiera trabajar la comedia desde la indiosincrasia dominicana. Eso que logró Boruga. Eso que logró Luisito. Eso que logró... Esa serie, ese grupo de comediantes excelentes que para mí es la... Cuquín. Cuquín. Cuquín, que para mí fue la época dorada del humor dominicano. Esos códigos que ellos trabajaron, yo quisiera trabajarlos dentro del contexto de la posmodernidad que nosotros tenemos hoy día. Sí, porque como volvemos y hablamos, el reto de un actor es encarnar diversas facetas. Absolutamente. Y poder salir airoso porque también tú eres muy bueno en estar haciendo, por ejemplo, drama o haciendo X cosa, comedia, pero a veces no te da bueno la actuación en otras cosas. Claro, claro, sí mismo es eso. Pues vuelvo y te reitero mis felicitaciones en ese... Y te esperamos ahí que podamos irnos a la Felt Party. Si hay, yo no he ido a Felt Party en este año, pero debe haber, ¿no verdad? Claro, claro. Compartir ahí hasta las altas horas de la noche con todos los nominados. Y brindar también por el éxito que han sido muy fajados. Gracias. Y muy bien ganados. Por lo menos de mi parte yo doy fe que el tuyo va a ser bien ganado. Amén. De lograrse. Amén. Y de tu renglón, de tu categoría, ¿cuál tú crees que es? Si tú no te lo ganas, ¿cuál debieras ganar? Cualquiera. Ay, claro. Cualquiera. Yo le pregunté eso a un urbano. Digo yo, ay, déjate de cliché. Dile a la revelación del año que era al Liro. Yo le dije, di que eres tú que te lo deben del año pasado, que quitaron esa categoría y por eso no te la dieron. Pero dile que eres tú el ganador de este año. Yo creo que cualquiera que se lo lleve va a estar muy bien merecido, honestamente. Sí, porque hay muy, muy buenos, hay muy fajadores también y jóvenes todos. Gracias, Pepe, y te deseo todo el éxito posible y ya me tendrás ahí. Así que mira, a ver, ten todos mis datos para que me van a estar contigo en esa primera dirección de esa obra. Pero eso es de línea, eso no hay ni qué recalcarlo. Muchísimas gracias por estar aquí. Éxito. Muchísimas gracias, Pepe. No se me haga el pendejo que yo sé lo que están haciendo. Usted ya veneno es sacándome de aquí, ¿qué tal? Si ustedes son los dos luchadores más grandes, yo me pregunto, ¿cuál de ustedes dos es mejor? No se me haga el pendejo que yo sé lo que estoy haciendo. No se me haga el pendejo que yo sé lo que estoy haciendo.